El ojo de Horus es uno de los amuletos más populares dentro de la mitología egipcia. También se sabe que los musulmanes lo usan como talismán para la salud, la prosperidad, la indestructibilidad del cuerpo y la habilidad de renacer. Su significado sería la unidad o totalidad restablecida. Esto significa que el ojo de Horus simboliza la totalidad, eso que ha regresado a su ser y eso que se ha complementado. Ahora mismo te relataré más sobre su significado así que no te despegues de este video. Se dice que Osiris, el dios de la tierra e Isis engendraron un hijo que llevaba el nombre de Horus, y al momento de que Osiris partió de esta vida, Horus, el legítimo heredero, perdió el ojo izquierdo en una lucha con Zed, los cuales intentaban recuperar el trono usurpado y vengar a su padre. Y en ese instante fue cuando Zed le arrancó el ojo y lo destazó, pero Thoth, dios de la ciencia y de la magia, halló los pedazos del ojo y los regeneró, escupiéndolo y así creó lo que ahora conocemos como el Udait. De esa manera Horus recuperó la vista, pero Horus se lo dio a Osiris para que se lo comiera y así pudiera resucitar y convertirse en el dios funerario de la mitología egipcia. Este ojo se usa como talismán para combatir las enfermedades y también contra hechizos y mal de ojo, así como para protegerse. Este ojo podría tener dos significados, pero depende de cuál de los ojos sea, izquierdo o derecho. Su ojo derecho es el que simboliza la luz y el sol, por lo cual también se conoce como ojo de Ra. Este es el más conocido ya que este es el amuleto más poderoso en el antiguo Egipto. Por otro lado, el ojo derecho contaba con increíbles poderes a comparación del izquierdo ya que Ra fue el dios más poderoso del antiguo Egipto. Este ojo se usaba como talismán protector al momento de extraer los órganos a las momias. Para el mal de ojo, las traiciones, hechizos y la mirada de los envidiosos. Este ojo representaba la luna y la sombra. Es usado mucho menos que el derecho, sobre todo en rituales funerarios como llamamiento a la divinidad. Además, parece ser el origen del símbolo farmacéutico que está en la mayoría de las recetas médicas. Asimismo, el ojo de Horus representa la unidad de medida Hecat. Esta unidad de medida se usaba sobre todo para medir el trigo y la cebada, que era lo que más abundaba en aquellos años, equivalía a unos 4.8 litros de volumen. También se utilizaba como unidad de medida fraccionaria para medir extensiones de tierras cultivadas, también conocidas como fracciones de ojo de Horus. Por lo tanto, las cejas se equivalían a un octavo, la pupila un cuarto, la parte izquierda de la pupila medio, la parte derecha de la pupila un 16º, la parte inferior bajo el ojo un 32º y la parte inferior diagonal del ojo representaba un 64º. ¿Qué te ha parecido este interesante video? ¿Qué piensas sobre el ojo de Horus? Recuerda que me puedes dejar tu comentario aquí abajo, por favor regálame un like. Hasta la próxima.